Hola, buenos días, aquí desde Belletecle. Hace mucho que no os hubo un vídeo, ¿verdad? Hemos estado de vacaciones, hemos venido ya de vacaciones. Hemos estado en Tenerife, hemos estado en Loro Parque. Podéis ver mis fotos en el Instagram, en el TikTok, cosas de Loro Parque, curiosidades, cosas que me gustan. Y vamos a hablar un poquito de mutaciones. Hay una persona en el canal que me ha dicho, háblame de qué mutaciones tienes, qué mutaciones tienes. Bueno, pues yo estoy... vamos a hablar de mutaciones que tengo en el aviario y mutaciones que me gusta tener, ¿vale? Como en este caso estamos viendo estas parejas que tienen aproximadamente mes, mes y poco. O sea, que veis ahí es una hembra. Ha salido a través. La hembra ha salido verde, el macho ha salido blue, ¿vale? Es una parejita de que me crió la última apuesta, me puso cuatro pollos y de los cuatro pollos se han sobrevivido estos dos. Pues aquí tenéis dos mutaciones primeras, tenéis el verde, ¿vale? Y el blue D, el pastor D. Y las crías han salido verde y blue D, como podéis ver. Vamos a meternos en la voladera y vamos a hablar un poquito más. Nos introducimos en la voladera, vamos a hablar un poquito más de lo que tenemos por aquí. Yo, personalmente, me estoy centrando en la línea Arlequín, en verde, en blue, y me gustaría también que fuera en aqua. Y también la línea Ina, ¿vale? Como Ina, aquí tenéis un dinopalino o quesaína, ¿vale? Vamos a hablar, pues, quería hablar de los blues, si no se ve muy bien. Aquí tenéis un blue D, opalino, ¿vale? Muy bien, cuidado, es otro, las dos pollos blue, son un blue normales. La diferencia es un blue D, aquí normal, ¿vale? Aquí tenéis otro blue D, los pollos son verdes normales, un opalino, un opalino verde. Aquí tenemos esta, esta en medio, un opalino, una de ellas es la de aquí, ¿vale? La del medio es Arlequín. Aquí tenemos la Arlequín. Aquí tenemos la Arlequín. Bueno, ahí tenéis verde, arlequín, nube, por aquí, a ver. Aquí tenéis el primer Arlequín de D, ¿vale? La madre ya la vendí. Está media vez tres, el bucino soparino. Uno de ellos es el macho. Aquí tenéis un blue normal. No, el blue D, perdón. Esta es, esta es, ¿vale? Esta es mariposa, de la cámara, de la cámara, de la cámara. Tengo, estos dos fueron papilleros, blue D, que se llama Blue, y mariposa. Aquí tenéis otro Arlequín blue, a la vela indeta ahí. Ahí está, es una Pallín, que no os ha servido a cuidar con ella. La verdad que los padres se llevaron a mí, pero eran los mejores grupos que tenían. Es una Pallín portadora de aquí. Casi todo lo que tengo es portadora de aquí. Aquí tenéis el primer Arlequín, que está con una hembra blue D, que me encanta esta hembra blue. Mira qué cara, qué cara de mara. Y la diferencia del oridón, la que me gusta porque se ponen pompones, como digo yo, y se ponen cara de mara. Aquí tenéis el arlequín de, a mis cabelitas más. También tenemos niño amable, que es casi el mismo desaparecido, porque tengo la madre y la hija. Es un amable portador de aquí. Vamos a intentar a los 15 años, contártelo con los hijos, porque podemos ser un amable, si no consigo en el mercado un... Algo especial que tengo por aquí, es un río. También fue un papillero mío. Un río es un cana opalino arlequín. Como veis, son arlequines. Debo varios. Muchos son bellos portadores de río blue. Algunos son también portadores de hino. Los que conté. Deben ser arlequines. La conté que está de aquí. Que es de aquí. Que tiene poco arlequina, pero me encanta la figura que tiene. La conté con una dulce de hino. Y me encacho varios cables y me encacho, la río blue. Y me encacho la río que vi. Te dejo este o otro. Que he tomado un poco la casilla. Tenede cuenta que aquí hay alrededor de 40 capas. conozco al bebé, a María y José, de los rutinos papadinos se diferencian muy fácilmente. Aquí tenemos el azul, el verde, el sudé que hemos visto. Tengo también algún violeta, un blanco y violeta, pero no sé dónde está. Ahí tenemos un aquarlequín, que en este año tengo dos aquarlequines, a ver si consigo una hembra de aqua para que siga un poquito los arlequines y un poco más. Un poco más, tampoco creo que sea muy intenso. Aquí también tenemos aquí una carnavalina, una carnavalina que es hija de río. Aquí la tenemos. Ahí está, no se ve muy bien, no se ve muy bien por ahí, porque está con caída. Aquí hay una carnavalina que va a ir directamente, tanto la carnavalina que es hija de río, que es esta. La carnavalina que es hija de río, va a ir directamente a este señor que está allí. A este señor que está allí, que va a criar con ella. Río este año está muy tan parejado. La carnavalina que está con su hijo. El río va a ir con una carnavalina que tengo. Ahora vamos a hacer una carnavalina que va a ir con una carnavalina por favor de la cara. Y poco más, esto es lo que tengo y esto es lo que creo. Personalmente me gustan los arbequines, los pastores de verde y aqua. Y también los chinos, los chinos también me gustan mucho. Y voy sacando algo de canela amable para no perder un poquito, para tener un poquito de variedad. Para juntarlo con los chinos, con la canela y los marbles. Pero vamos, hoy te digo que los marbles de año lo se pertenece. A ver si quiere estar de aquí. Tiene un poco de cuidado, pero no está. Ya que está. Sobre todo para trabajar. Pues esto es todo amigos. Como dice la guasa. Y si veis los ojos un poquito, los tengo un poco tocado. Porque los acabo de esparacitar. Lo esparacito con este producto. Lo he hecho una vez al mes. Directamente al pájaro. Y también esta vez este sol. A lo mejor lo he hecho este año paso de echarlo. Con este producto una vez al mes. Directamente al pájaro. Este es para desinfectar. Por ejemplo mira, como está todo limpio, ya lo tengo limpio. Pues le he hecho este producto una semana antes para desinfectar. Y poco más. Vamos a hablar un poquito en el siguiente vídeo de los Loris arcoiris que también me lo han pedido.